Hola mis queridos amantes de la literatura, hoy tenemos un vídeo súper especial porque vamos a hablar de la historia de la literatura y también porque vamos a responder la pregunta que hacen todos los estudiantes a los maestros, para qué sirve la literatura y qué es la literatura, pero también es un vídeo muy especial porque contamos con la colaboración del profesor Aider Pesca y de sus estudiantes, un saludo muy especial para él y sus estudiantes. Soy Sergio Pérez, profesor de literatura y autor de las novelas El incesante silencio de tu voz y Diario de una crisis, la cual la pueden conseguir en la descripción de este vídeo. Si nosotros vamos a hablar de la historia de la literatura sería demasiado amplia y no acabaríamos nunca. Es por esta razón que en el día de hoy he tratado de resumirla en un vídeo corto de 10 minutos. Y toda esta historia comienza cuando el ser humano tuvo la capacidad de hablar, de pensar y de tener un discurso. Es así que el primer ser humano estaría en una cueva y esa noche reunidos con su clan decidió contar y narrar lo que había hecho ese día. Y con el pasar del tiempo esas narraciones fueron adquiriendo elementos de ficción. Es así que el primer ser humano que decidió contar sus historias lo haría para narrar lo que había hecho en el día y después con el tiempo narraría no sólo sus acciones sino también hechos que él mismo se iba imaginando. Y de esta forma él empezaría a dar respuesta a aquellos incógnitas o aquellas preguntas de su vida diaria que él mismo no podía responder. Es así que se empezaron a inventar los dioses y se empezaron a crear los héroes. Y de esta forma nosotros podemos entender que la literatura es una forma de narrar y de contar hechos reales y hechos de ficción. Pero debemos aclarar algo. No toda historia es literatura y no toda literatura es historia. Y es por esta razón que para hablar de literatura debemos nosotros tomar los elementos de la lingüística en cuanto a semanticidad y en cuanto a pragmaticidad. Sobre esto hablaremos más adelante al final del vídeo. Ténganlo en cuenta. Y así nosotros avanzamos a lo que sería la literatura antigua. En este caso vamos a hablar o a mencionar a la literatura griega. Pues esta fue la primera y la más relevante del mundo antiguo. Pues empezó a tomar las historias de los dioses y las historias de los héroes. Es así que nosotros tenemos la obra de Homero. Tenemos también las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Las cuales se centran en las historias de los dioses y explican cómo se creó el mundo según la visión de los griegos. Pero también existiría la literatura prehispánica o la literatura de los indígenas de América antes de la llegada de los españoles. Pues en esta también se hablaba o se explicaba el origen del ser humano y el origen del planeta. Con la literatura griega clásica se empiezan a crear o empiezan a nacer los géneros literarios. De ahí nosotros tenemos el primero que es la lírica, tenemos la narrativa y tenemos la dramaturgia. La lírica se refiere a la poesía, la narrativa se refiere al cuento y a la novela o al hecho de narrar y a la dramaturgia a lo referente al teatro. Ya con el nacimiento de algunos géneros literarios nosotros nos centramos ahora en la Edad Media en Europa pues fue este el centro de la cultura humana en ese momento. Y en la Edad Media ocurrió algo relevante que aunque no se escribían muchos textos literarios si se transmitían historias de forma oral de generación en generación y estas historias de forma oral son las que en el día de hoy nosotros conocemos. De ahí pueden ustedes recordar las historias de los hermanos Green que son recopilaciones de esas historias de la Edad Media entre otros libros. Y también en la Edad Media se empezó a desarrollar la literatura caballeresca la cual trataba de las historias y de las hazañas de los caballeros en la Edad Media. Y esta literatura es muy especial porque fue muy productiva, se hizo en gran cantidad y la gente en toda Europa la leía. Y es en este momento en donde después surge en el siglo XVI la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Y esta obra sería muy relevante porque rompe esa estructura de la Edad Media. Ya no se hablaba de la literatura caballeresca porque El Quijote de la Mancha lo que hizo fue satirizar ese tipo de literatura. Y en El Quijote nosotros vemos un antes y un después de la literatura porque después de que se creó El Quijote empiezan a surgir los movimientos literarios. Y estos movimientos son agrupaciones de escritores que se reunían a escribir sobre unas bases literarias. Escribían por lo general sobre lo mismo o teniendo unas bases o unos lineamientos. Es así que de los movimientos literarios más importantes podemos nosotros mencionar el romanticismo, la ilustración, el realismo, entre otros. En el caso del movimiento de la ilustración los escritores lo que hicieron fue escribir ensayos o textos argumentativos sobre la vida, la cultura, la sociedad y la política. En ese momento de la ilustración siglo XVII fue que empezaron a surgir los ensayos. La escritura predominante eran los ensayos, los textos argumentativos. Y de ahí nosotros podemos hablar también del romanticismo pues este movimiento rompió las reglas de la ilustración pues ya no se hablaba sobre la razón sino ahora los escritores se centraban en hablar sobre los sentimientos y sobre las emociones. De ahí nosotros tenemos autores como Stendhal y su obra romántica y esta es una de las obras más importantes de este movimiento literario. Pero hay que entender algo, el movimiento del romanticismo fue muy diferente en Europa de lo que surgió en América. Es así que nosotros en América no podemos hablar necesariamente de un romanticismo sino de un romanticismo criollo. Y en este romanticismo criollo nosotros vamos a hablar de la obra de Jorge Isaac el colombiano que escribió María. En esta obra nosotros vemos esa representación del romanticismo, de las emociones y de los sentimientos pero con la cultura criolla colombiana. Es así que nosotros debemos hablar de romanticismo criollo cuando hablamos de América. Y también podemos nosotros hablar del costumbrismo que daría paso al realismo pues el costumbrismo es una forma de mostrar la realidad tal cual como es y este movimiento fue muy propio de América. Y es que América en el siglo XX empezó a surgir un tipo de literatura que fue muy atractiva para los europeos. De aquí se empezaron a surgir libros sobre los indígenas y esto era exótico para los lectores europeos. De ahí nosotros llegaríamos al realismo y con él el realismo mágico. Y en este caso como ustedes lo saben el representante más popular es Gabriel García Márquez el cual mostró esa realidad colombiana, esa realidad latinoamericana pero con sus toques de ficción. Y con él también llegaría el boom latinoamericano el cual sería un movimiento de escritores latinoamericanos que tuvo mucha relevancia en Europa pues allá los sus libros se vendían por montones y se vendiera porque ellos mostraban el exotismo o mostraban esa realidad de América que era exótica para los europeos. Y hubo otros movimientos muchísimos más pero tardaría demasiado. Es así que los invito a mantenerse activos en este canal para seguir hablando sobre esos movimientos literarios y también estar pendientes de su profesor de español para que les explique mucho más sobre estos movimientos. Ahora vamos nosotros a responder qué es la literatura y para qué sirve la literatura. En este sentido la literatura es una expresión del arte pero hay que añadirle algo. Es una expresión lingüística del arte. Entonces si nosotros entendemos este significado vamos a entender que una historia para que sea literatura debe tener componentes de semanticidad y pragmaticidad y esto básicamente es que una historia tenga un componente o tenga un significado para el lector y este significado se logra cuando esta historia toma elementos de la realidad o de la cultura o de un momento específico o de un hecho histórico que tenga relevancia en el mundo entero o que tenga relevancia en su sociedad. Es así que una obra literaria es arte cuando representa un pensamiento cultural de un momento, de un hecho histórico o de la misma cultura y esta representación es lo que le da esa concepción de arte. Entonces cuando yo mencioné que toda historia no es literatura y la literatura no es sólo una historia estoy hablando de estos hechos significativos de la cultura. Es así que cuando ustedes les cuentan un chisme eso no es literatura pero cuando ustedes cuentan algo que les pasó y que tiene que ver con su mismo entorno cultural podíamos nosotros decir que es literatura si esto tiene elementos lingüísticos. Y la literatura como ustedes ya lo saben está conformada por diferentes géneros literarios y recordando un poco sabemos que algunos géneros literarios como la lírica, la narrativa y la dramaturgia surgieron en la antigua Grecia y el ensayo empezaría a fortalecerse en la ilustración y la novela también se fortalecería con el movimiento del romanticismo. Finalmente quiero agradecerles por haber visto este vídeo, por haberme acompañado en contar la historia de la literatura y también les pido que se suscriban a este canal y que cualquier cosa que necesiten me dejan un comentario.